Hace un ratico yo hablé con Camilo, ¿cierto? Y yo lo noté como muy raro. Yo sé cómo es él y yo creo que es que no me quería preocupar. Bueno, amiga, la verdad me pones en una situación un poco como entre la spa y la pared. Pero bueno, tú también tienes derecho a saber la verdad. Yo espero que todas las cosas se arreglen y que sea muy feliz. Porque usted se lo merece, usted se merece lo mejor. No, 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 no. Espera un momento. Chame, hermano. ¿Aló? Loquito por ti. Esta noche a las nueve, Caracol nos mueve la vida.